Es importante tener una comunicación clara y transparente con el equipo, teniendo una relación cercana y siempre identificando cuáles van a ser nuestras metas a mediano y corto plazo. También busco retar a cada uno de los miembros del equipo para que busquemos soluciones innovadoras y podamos ser reconocidos como excelentes dentro de la industria. Para lograr una visión de largo plazo se debe tener una comunicación clara y persuasiva, fomentar también el trabajo en el equipo, se deben tener metas claras y medibles y muy importante reconocer el éxito individual y colectivo.